En un día con una reunión de muchísima importancia por las definiciones que se puedan tomar allí. Muchas gracias, Jero. La seguimos en un ratito. Hasta luego. Hasta luego. Bien, y ahora vamos a hablar con Mario Negri, diputado de Juntos por el Cambio. Los tres conflictos abiertos que tiene hoy el Gobierno Nacional. Negri, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Un gusto. Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, hablamos de los tres conflictos abiertos que tiene el Gobierno. Entre ellos mencionamos la situación de Vicentín, el anuncio de la TAM en estos días y también la deuda. Pero quiero comenzar con el tema Vicentín porque hoy tuvimos novedades con respecto a esto. En realidad desde la justicia. ¿Cuál es su observación con respecto a esto? Bueno, he leído en parte la resolución del juez. ¿Qué le podría decir? A ver, podría haber declarado la inconstitucionalidad del decreto, en mi opinión, pero bueno, obviamente se declaró incompetente, no se pronunció sobre el fondo. Pero de cualquier forma, me parece que es un paso hacia la legalidad y hacia la justicia haber ratificado la continuidad en el concurso de los que estaban a cargo de la empresa. Y a los que el Gobierno pretendía colocar como interventor, los ha dejado conmovedores. ¿Qué significa esto? En primer lugar, no quiero hablar de Vicentín. Esto no es un tema para nosotros abordado en términos familiares, ni en términos del manejo de una empresa por parte de una familia. Con las buenas y con las malas. Eso es un tema de la justicia. A nosotros lo que nos moviliza es el grado de inconstitucionalidad con que el Gobierno atropelló la búsqueda de casi una confiscación de una empresa privada que estaba en un concurso y que había comenzado en febrero y que había mucho por hacer para rescatarla y para salvarla. Y nos pareció absolutamente liviano, sin sustento, la línea argumental. Parecía más un relato que un fundamento serio jurídico ni hablar. Por ejemplo, hablar de soberanía alimentaria. Ni la FAO habla de eso ya. En un país que produce 140 millones de toneladas de grano. En segundo lugar, la empresa concursada es una empresa que lo que produce centralmente es aceite de soja o poroto de soja que tritura. Y eso usted sabe que se exporta y es comida para los cerdos, fundamentalmente para los cerdos. Es decir, que cuando la senadora dijo que con esto iba a bajar el precio de los alimentos, yo creo que, pienso de buena fe, que leyó mal. En tercer lugar, el otro argumento de la extranjerización, imagínese usted que hay miles de caminos que usted tiene adentro del concurso y además tiene la ley de defensa de la competencia. No, por supuesto, la ley de defensa de la competencia se deja siempre de lado, pero está ahí. El tema es que no se lo utiliza como corresponde, ¿no? Yo soy coautor de la última que se aprobó, que es la que está vigente y hay que constituir los tribunales. Pero además de eso, el mercado de granos en el mundo se maneja en Chicago, los precios de referencia. Esto por eso dije que no tiene nada que ver, porque obviamente se llama caso Vicentín porque se hizo un leading case alrededor de esa empresa. Sí, sí, eso queda claro. En realidad a nosotros no nos motiva eso. Lo que sí nos preocupa además es el derecho de propiedad, obviamente la forma que lo aborda el Estado, que incorpore ese concepto con tanta facilidad. Usted sabe que el decreto lo afirmaron dentro de una ley que por supuesto tiene vigencia jurídica, pero que usó artículos de la época de Videla, que es la ocupación transitoria, ¿no es cierto? Y después mandar una ley de expropiación. No existe en el derecho positivo un antecedente en una empresa privada igual. Así que hoy me parece que hubo un guiño a la legalidad y un freno al atropello institucional por parte del Estado. Yo creo que debería reflexionar el gobierno. El presidente debe reflexionar, no enojarse, ni decir que vayan a estudiar. Porque fíjese si le dijeran ahora que tiene que estudiar él. No. Lo que tiene que hacer es pensar cuál es el orden de prioridad de los problemas que tiene la Argentina. Que creo que son más que tres y son muy importantes y de una enorme envergadura. ¿Qué otras cosas cree usted que están pasando a segundo plano con, bueno, obviamente el tema de la cuarentena, que es un tema que urge, pero no es el único en la Argentina? No, no. Creo que obviamente desde el punto de vista de la salud la incertidumbre de la pandemia es tremenda. Imagínese los efectos, como que también es tremendo saber que hay un nivel de tensión entre salud y economía y que la economía también mata. Y usted fíjese cómo tiene que ir regulando, entrando, saliendo y que tenemos que preocuparnos en vez de competir para ver quién tiene más o menos contagiado, decir que ingresamos bien en su momento, pero ahora no tenemos un plan de salida claro que pueda congeniar los dos problemas. Estamos frente a un problema serio. El segundo, ese combo de pandemia, déficit fiscal de un 7 u 8 por ciento, un aumento de la desocupación, consecuencia también de la situación y la crisis económica. No sabemos cuántas pymes van a quedar en pie y un aumento de la pobreza que en los primeros meses se habla de 10, 14 por ciento. Y un combo que se completa con casi un millón de desocupados, a lo mejor que queda en el primer tiempo, obliga a que el gobierno se ponga en el centro de la escena, no a buscar tensión política ni inventar relatos, sino fundamentalmente a conducir una transición de enorme dificultad, cuando en el medio de eso usted está jugando con el tema de la deuda, que ojalá se arregle, pero que también le mete tensión política. A eso usted le suma, le suma un decreto de necesidad y urgencia de esas características, así, de rondón, y que lo pone al Estado en un discurso que fue propio de la época de oro del kirchnerismo, cuando el populismo tenía plata y creía que podían repartir, lo que estoy viendo es que en vez de poner en orden los problemas que tenemos y convocar a todos al diálogo para salir, lo que se está pensando es profundizar la grieta y no saltar sobre ella. Nosotros no queremos ninguna guerra, no hemos buscado nada de tensión política, pero asúmele a eso dos o tres noticias más que no dejan de ser importantes. Primero, usted sabe que volvieron a suspender por 180 días... Sí, la movilidad jubilatoria. La movilidad jubilatoria, que además de ser inconstitucional, porque la Corte ordenó que tiene que haber un cálculo sobre el cual se aumentan, lo volvieron a hacer por decreto, es decir, que volvieron a pagar sobre la espalda a los jubilados, después de haber tenido tanto escándalo en su momento cuando se cambió el módulo. Y en segundo lugar, una que tiene que ver con una concepción ética, en el momento de mayor sufrimiento, cuando la gente no tiene de qué vivir en algunos lados, cuando cierra las persianas de su negocio. Primero, el camino de la expropiación lo anticipó una persona que está condenada, que fue vicepresidente, como Vudú, un día antes en una publicación. Y además hoy el procurador ha ordenado que se le pague retroactivamente la pensión como vicepresidente. Es decir que vamos a pagar porque el gobierno anterior, con serios fundamentos éticos, desde la procuración, negó ese reclamo. Sí, y estando condenado aparte, usted bien lo marcaba, ¿no? Con condena. Con condena, pero además es como si lo hicieran, yo no sé, no creo que lo hagan a propósito. Es como que si vieran que cuando viene la tormenta de los problemas, aprovecho y en el medio de la tormenta, cuando nadie ve, saco lo que más agrede a la sociedad. Es decir, yo no creo que sea a propósito, pero la verdad es que el nivel de agresión social que ponen con la iniciativa política y detención política es desconocido. Yo le confieso, hemos estado al lado del presidente, hemos acompañado la lucha de la pandemia, acompañamos hasta públicamente la negociación de la deuda porque es un problema transversal en la Argentina, que lleva muchos años, de un problema estructural al cual nosotros no le sacamos el cuerpo, pero ellos tampoco pueden ignorarlo porque son parte de ese problema. Y sin embargo, sin embargo, lo que hace es como que si yo voy a saludarlo y usted en vez de saludarme se da vuelta y me pegó un sopapo. Es decir, no pueden vivir si no están declarándole la guerra a alguien. Pero la verdad es que lo que más se aísla es el país. Y me llama la atención porque el discurso presidencial cuando llegó era que iba a saltar la grieta. Hasta el día de hoy no encuentro una explicación. Va, en realidad la tengo, sí. ¿Cuál es esa explicación? Porque yo creo que se está volviendo a mucha velocidad al modelo de concentración de poder que tuvo el kirchnerismo y que el actual presidente en los momentos de enojo castigó con dureza después de haber dejado el cargo. Y creo que todo indica que, no sé, si de lo que estamos acá es en salvar los problemas, en ordenar las prioridades, o la verdad lo que se busca es tener un nivel de conflicto entre amigo y enemigo. Y así la Argentina no va a salir. Negri, aquí se suma Sergio Supo con nosotros, que le quiere hacer una pregunta. Sí, ¿cómo le va? Un gusto, Sergio. Hola, diputado. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Lo estaba escuchando y me surgía inmediatamente la pregunta sobre si ustedes como oposición han pensado presentarle algún programa de acción concreto para salir de la cuarentena y para superar la pandemia en la Argentina. Porque efectivamente están trabajando el gobierno bonaerense, el gobierno de la capital federal con el gobierno nacional, pero al mismo tiempo ustedes expresan fuertes críticas a la política que se estaba llevando, sobre todo por el encierro y el impacto que tiene sobre las economías de todo el país. ¿Ustedes piensan llevarle algún planteo concreto, alguna propuesta concreta, alternativa? Ustedes saben bien que en tres oportunidades se le pidió audiencia al presidente y no tuvo tiempo para darla. Nunca la concedió. En un diálogo de la política nunca entendí por qué. En segundo lugar, en términos estrictos de la cuarentena, hay un trabajo muy serio, largo, extenso, es público, que lo ha hecho la fundación del radicalismo. Y en términos de medidas de coyuntura económica, economistas de Junto por el Cambio hicieron público también, es decir, que las conoce en el gobierno, algunas de esas medidas las tomó el gobierno en la coyuntura. Pero obviamente, por ejemplo, hoy me llamó gratamente la atención, no sé cuál será el problema, pero que el gobernador de San Juan, quizás tarde o no, pero bueno, nunca es tarde, haya convocado sin especulación a todos los sectores económicos y de la oposición a conversar y a escuchar, a ver qué se puede consensuar para ayudar a la salida. ¿Qué es lo que yo creo que el gobierno debería haber hecho? Porque en simultáneo a la lucha contra un virus que desafía la ciencia, la economía, bueno, todo lo que imaginamos, y un mundo dado vuelta pata para arriba como estamos, y además sin capacidad de financiamiento y negociando la deuda, en forma simultánea, el gobierno podría haber convocado también para ir pensando la pospandemia, ¿con qué nos vamos a encontrar cuando abremos esa puerta? ¿Qué podemos hacer? Si eso es un problema de todos. Y nos va a costar mucho más de un gobierno. Bueno, y a lo que se hace... Y nosotros también tenemos responsabilidad. Y a lo que se hace con absoluta normalidad en otros países, esto que usted está planteando, Negri, ¿no? Tener un consejo a sectores de la oposición, esos gabinetes en las sombras que tienen, por ejemplo, en el Reino Unido. Pero fíjese que el presidente lo hizo con el tema, obviamente, médico, ¿no es cierto? Y con el tema del virus, y yo lamento que, no digo que hubiera puesto en marcha como él quería el Consejo Económico Social, algo más dinámico, pero nosotros estábamos dispuestos, y estábamos siempre dispuestos. Lo que sí creemos, que la Argentina tiene que pensar en una salida, afirmada sobre principios básicos, que son volver a reconstituir la división de poderes en la Argentina en plenitud. Bueno, pero parece que se está yendo en el sentido contrario, diputado, en este momento. A eso voy. Por eso iba a decir. Fíjese que, ¿qué nos condiciona? Estamos con la justicia prácticamente a 100 días, y después escuchar al presidente del Consejo de la Magistratura nos debe avergonzar. Negrí, Negrí, le pido un minuto, ahora vamos a seguir hablando de esto, porque tenemos información de último momento para darles. Bueno, por favor. Como ustedes saben, el jefe de gobierno porteño se sometió a un segundo test, a un segundo guisopado, y acaban de darle el resultado. Dio negativo el segundo test de Horacio Rodríguez Larreta. Está ahora camino a La Plata, junto a Diego Santilli, para reunirse con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y con sus respectivos equipos de salud, para trabajar conjuntamente en los parámetros de medición que van a ayudar en la toma de decisiones en el área metropolitana. El AMBA, esto que nos decía Jerónimo Amura hace un rato. Pero la información, entonces, es que este segundo test, al cual se sometió el jefe de gobierno porteño, dio negativo. Bien, Neiri, disculpe la interrupción, ¿eh? Disculpe la interrupción, pero bueno, era una información que se estaba esperando para esta hora. Hablaba usted de la justicia, esta justicia que está parada hace, sí, cerca de 100 días. No, yo digo que hay que normalizarlo, institución, porque usted fíjese, ¿qué tiene que ver la pandemia con que usted vaya y meta un decreto de necesidad y urgencia para llevarse de nuevo el manejo del 100% del presupuesto? Cuando después de 13 años habíamos logrado que la discrecionalidad se baje únicamente a un 7% y después habían puesto un 5%. ¿Cuál es la razón? Si nosotros estábamos para colaborar, si necesitaban recursos para la pandemia, por ejemplo... El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, quizá en la expresión más resonante que dio ayer en el Senado, dijo que en realidad la pandemia en Argentina había empezado cuando ellos asumieron que le dejaron una pandemia. Esa es la justificación que tiene. A mí lo que me... No, no digo que me apene, es decir, tiene el ejercicio de la libertad, es un hombre joven y, bueno, de falta experiencia, pero a lo mejor el virus lo habían incubado ellos. Entonces, no, si nosotros vamos a mirar hacia atrás y no vamos a jugar como corresponde, es como decir que la deuda en la Argentina no tiene nada que ver en el aumento del gobierno de Macri y que ellos no tienen nada que ver con la deuda anterior. Entonces, no se puede. El país no comienza cuando uno llega. El país se conjuga con aciertos y errores, con todos los que nos van construyendo, y es un proceso. No es una fotografía del instante, porque si el jefe de gabinete, que es joven, giraba la vista y se hubiera dado cuenta que él tenía 13 años menos, hubiese encontrado la explicación de muchas de las cosas que suceden en la Argentina mirando a quién presidía ahí la sesión del Senado. No le hacía falta irse a ningún lado. A lo mejor le podía haber preguntado y le daba alguna respuesta. Estaba quién fue presidenta, dos mandatos en la Argentina, con aciertos y con errores. Ahora, en el medio de la pandemia, querer juzgar a ver quién es más malo, quién cometió más pecado, me parece a mí que es no estar a la altura de las circunstancias. Acá hoy están gobernando. Iban a encender la economía. Van seis meses. Nadie supo que se habían cumplido seis meses. La pandemia agravó la situación y no es culpa del gobierno. Pero lo peor es que uno ha puesto en una situación hacia adelante que es difícil cuando salgamos. Va a ser de extremada debilidad. Ahora, si el gobierno piensa que le sobra solo, yo creo que se equivoca rotundamente. Es más, va a chocar. Lo mismo que pasó ahora a raíz de esta sentencia que acaba de sacar el juez de la provincia. No había razones de generar o crear de nuevo la incertidumbre sobre el derecho de propiedad o que la gente de campo piense de que está de nuevo frente al conflicto de una 125. Le dicen la 126 en el campo, Negrín. A propósito, ¿qué nivel de malestar y de capacidad de movilización está notando usted en el interior de la Argentina, particularmente en Córdoba y en Santa Fe, respecto, por ejemplo, al banderazo de mañana? Yo, Sergio, bueno, usted conoce bien la zona productiva y yo estaba haciendo Zoom con todo el país. Yo creo que va a haber una señal muy fuerte dentro de la cuarentena y que recomendarle a la gente también se tiene que cuidar. Pero creo que le van a decir al gobierno por acá, no, así no, el canal volver, no, en blanco y negro, no, no se puede. Porque nosotros tenemos que... Lo peor de esto es que el gobierno quiere insertar el concepto de que aún con una ley donde se está desarrollando el concurso de una empresa y donde ahí se verán las responsabilidades o no que tengan quienes la llevaron a esa situación quiera llevarse a la empresa privada. Entonces, incorporar ese concepto con tanta facilidad al Estado, lo que genere mayor incertidumbre. Eso hay que erradicarlo en la Argentina. Ya tuvimos un tema con YPF que no le íbamos a pagar un peso, todavía tenemos un juicio de 3.000. La Argentina no está en condiciones. 1.500 millones de dólares hay que poner acá de arranque. Y a su vez están negociando la deuda, ojalá se arregle, peleando por centavos. Pero nosotros tenemos que encender la economía en serio, pero ahora después de la pandemia. Porque hemos... ¿Sabe cuánto se ha emitido? Un billón, Sergio. Un billón. Y es probable que emitan otro billón, que lo van a tener que hacer porque obviamente no hay financiamiento externo. Ahora, a la par de eso, el gasto que había aumentado interanualmente el 90%, van a tener que tener una estrategia. Y una estrategia donde participemos, donde convoquen. Nosotros no vamos a cogobernar, pero sí división de las instituciones, respeto, que trabajemos por la cohesión social y que definan si queremos un país competitivo, si queremos un país exportador, sin divisa no vamos a vivir, o si queremos un país expropiador. No sé qué es lo que quieren. O construir relatos. No hay espacio ahora para sacarse la gana. Entonces, nosotros no queremos peleas en vano ni gastar energía innecesaria. Pero el que está en el centro de la escena, porque así lo decidió la gente, es el gobierno. Y el presidente dijo un mensaje. Cuando llegó al Congreso, y la verdad, que a 100 días, cada día más, cada día más, lo que está gobernando la Argentina es el modelo del pasado, del cual él se había ido y había repudiado. Nehri, muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto haber hablado con ustedes. Y hoy en Córdoba ocurrió un hecho, creo que el primero en las provincias, porque 80, más de 80, entre centros comerciales, entidades, cámaras, le pidieron a todos los legisladores nacionales de la provincia que no den quórum y voten en contra. ¿Y qué sabe usted de los compañeros de bancada que controla el gobernador Schiaretti? ¿Qué sabe de esos cuatro votos? Dijeron que iban a votar en contra. Bueno, lo han dicho. No, no. Han sacado un comunicado. Bueno, perdón. Mejor que hablen ellos, pero a lo mejor hubiese sido más claro. Pero no, ellos no fueron a la otra reunión. Hoy han manifestado que trabajan con el campo, que no les entusiasma la idea de la expropiación, pero a mí me hubiese gustado con menos palabras y más claro. Decir... ¿A usted le parece que van a dar cuorón? No, yo creo que el gobernador es un gobernador republicano y que además ha trabajado junto al campo. Me parece que tienen que darse cuenta que hay muchas formas de contribuir con el gobierno. Y esa es la que usted señala, es una. Eso no significa hacer oposición. Eso significa facilitarle las cosas y en este caso, el peor de los remedios. Queda claro. Muchas gracias, Negri. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Sergio, la seguimos en un minuto porque nos vamos en vivo a La Plata. Ahí está trabajando nuestro compañero Jerónimo Mura. Reunión de Ministros de Salud. Jero. Sí, Helio, con la novedad, bueno, ustedes ya saben que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio negativo en este...